Sos vegetariano, vegetariana, no vas a comer unos capeletis a la caruso que tiene jamón, relleno de jamón, muzarera y ricota. Y yo para eso tengo una alternativa para ustedes. Tengo una alternativa para ustedes. ¿Sabés qué? Hay recetas, escuchame bien lo que te voy a decir. Hay recetas que son un clásico, como la que les voy a mostrar hoy. Arroz primavera. ¿Sabés que esta es una de las primeras recetas que hice allá por Tahuarembó? El arroz primavera. Es muy sencilla de hacer, pero la clave ¿dónde está? Obviamente la clave está en el arroz. Por eso yo voy a lo seguro siempre y elijo arroz samán blanco. ¿Por qué? Porque es más suelto, súper rico y tiene realmente una calidad superior. Si no sabías qué cocinar hoy, ya sabés, con samán seguro, pero seguro que te queda mejor. Bueno, mirá, ¿sabés qué? Tengo cebollita, no va a haber vasos vacíos hoy, ¿eh? Cebollita, morrón rojo, choclo y el arroz. Mirá esto, mirá el arroz samán blanco lo que es, porque ya está hervido. Mirá lo sueltito que está, ¿ves? Así es como debe quedar, bien, bien sueltito. Es espectacular el sabor que tiene. Y mirá, vamos a agregarlo acá y vamos a repasar juntos la receta de este arroz primavera. Que le voy a agregar, una vez que esto se caliente, ¿sabés lo que le voy a agregar? Salsa de soja y por último arvejitas. Sal y pimienta y es espectacular. Es espectacular como único plato y es espectacular como acompañamiento también. Vení, repasemos juntos. Arroz primavera. Ingredientes, media taza de arroz blanco samán cocido, una cebolla, dos zanahorias, un morrón amarillo, 300 gramos de arvejas, 300 gramos de granos de choclo, dos cucharadas de semilla de sésamo y salsa de soja a gusto. Sabés que cuando usamos salsa de soja no es necesario usar mucha cantidad de sal, ya que la salsa de soja es bastante salada, así que tené cuidado con eso. Bueno, mirá. Arrocito, ya tengo el agua casi hirviendo. Le voy a agregar la salsa de soja. Qué lindo tema. Ahí. Perfecto.